Música Hey que tal amigos de MetaRulease como estan bienvenidos a este canal yo soy Eduardo su servidor Les doy la bienvenida a un nuevo video, nueva reseña, nueva opinión aquí en esto que es MetaRulease Esperando que sea de su total agrado y bueno recomendando cosas bastante chidas para todos ustedes Y para todos sus gustos El día de hoy tenemos que hablar sobre el primer lanzamiento de un proyecto que hace su aparición en este año 2021 De nombre Funeral Chasm Este es un proyecto de Funeral Doom Metal que proviene de Dinamarca, activos desde el año 2020 No tienen mucho en existencia y es totalmente nuevo este proyecto Conformados por dos integrantes nada más, el señor Morten Lone quien está en la guitarra Y el señor Danny Johnson quien está en el teclado, la batería, voz y bajo En este 2021 esta agrupación de Funeral Chasm ha dado a conocer su primer larga duración Que lleva por nombre Omniversal Existence Este material se estrenó el pasado 21 de junio de este año 2021 Bajo un sello totalmente independiente y es momento de que hablemos de este trabajo Y bueno amigos míos empecemos a hablar de esto que es Funeral Chasm Este es un proyecto nuevo dentro de la rama o dentro de la subrama del Doom Metal El Funeral Doom Un proyecto que la verdad se me hizo interesante desde que lo vi por ahí publicado Este material me llamó mucho la atención por la parte de la portada Y dije vamos a darle oído y a ver qué es lo que nos parece Y bueno, este trabajo nos ofrece 7 temas que en su totalidad hacen 48 minutos de duración De un Funeral Doom Metal yo creo que muy cósmico, muy atmosférico y muy espectral hasta cierto punto Este trabajo goza de una muy buena producción para estar avalado sobre un sello independiente La producción es muy buena y la mezcla pues está en su punto y deja fluir muy bien a los instrumentos Aquí podemos apreciar que el Funeral Doom está presente pues prácticamente a flor de piel Tanto el Sean Merton Loon como el señor Danny Johnson han hecho un trabajo muy bueno En cuestión de instrumentación con unas guitarras distorsionadas y muy sórdidas A la vez con una batería muy bien marcada de fondo que da esos tiempos lentos en cada una de las canciones Y eso está muy bien Por la parte de cada una de las canciones la verdad es que son muy buenas Para lo que es el mismo ramo del Doom o del Funeral Doom Que la premisa principal de este tipo de bandas es que la pesadez la llevan a un punto más extremo Pero no hay que dejarnos engañar creo yo Funeral Doom ha hecho un trabajo sólido en cuestión de instrumentos como lo vengo diciendo Pero tienen una esencia característica creo yo Y eso es que el álbum suena muy cósmico Suena muy espectral, oscuro claramente Pero suena muy espacial y muy cósmico O al menos a mí me sonó así Cada una de las canciones en verdad son muy buenas Podemos disfrutar que la instrumentación pues es clásica de esta Funeral Doom Con unos rips sumamente largos, sórdidos, espectrales A veces carecen de acordes gracias a los mismos tonos lentos que maneja este material Pero es disfrutable, podemos disfrutar de que el bajo y los teclados que llega a ver dentro de este trabajo También se mantienen en línea y se mantienen rectos en este trabajo Al igual que la batería que también no es una batería sumamente contundente Ni mucho menos una batería que destaque por ser técnica ni veloz Pero cumple el cometido de darte ese punch necesario en cada una de las canciones Y darte esa ecualización o esa atmósfera fúnebre que el Funeral Doom puede ofrecer Hablando en sí de las canciones amigos míos La verdad si tú no estás acostumbrado a escuchar el Doom Metal Ni mucho menos el Funeral Doom Creo que esto no te va a gustar para lo más mínimo Yo en lo personal no me considero un erudito En lo que viene siendo el Funeral Doom Metal Son muy pocas las bandas que llego a escuchar Pero cada vez que las escucho pues me la paso muy bien y las disfruto bastante Aquí las canciones pues están muy bien hechas Muy bien marcadas con unos tiempos lentos Pero que entran en tiempo y forma y te dan todo ese tono espectral Que Funeral Champs está creando con este primer álbum de estudio No estamos hablando de un trabajo sumamente sensacional Y lo mejor que puedes escuchar dentro de esta ramificación del Doom Metal Porque les estaría mintiendo Pero si es un material que creo que vale mucho la pena escuchar Es un material decente por parte de estos daneses Y que la verdad pues sale a flote en este año 2021 Y creo que de vez en cuando hay que escuchar este tipo de vertientes Que creo que no se les ha debido dar O no se les ha dado ese impulso que necesitan La verdad creo que vale la pena escuchar de vez en cuando Este tipo de proyectos que traen cosas interesantes Y pueden ser de nuestro agrado Sin duda alguna amigos míos Un muy buen álbum debut por parte de Funeral Champs Con esto que es Universal Existence Un material caótico en el buen sentido de la palabra Espectral, sombrío y lúgubre Para lo que es la escena del Funeral Doom Esta fusión que a muchos yo sé que hay Hay recónditos en este canal de YouTube Están los amantes de esta vertiente La verdad yo en lo personal no me considero fan del Funeral Doom Pero esta recomendación es muy muy amplia La verdad fenomenal Si tú quieres escuchar un disco espacial, cósmico Con esos tintes lentos Con esa pesadez de lo que es el Doom Metal Con esos semitonos obscuros Yo creo que esto es para ti Y puedes sacarle jugo si es que te lo propones La verdad un muy buen trabajo de este año 2021 Por parte de esta banda que va en crecimiento Y este que es su primer álbum de estudio Es así como llegamos al final de este pequeño video Esta pequeña recomendación, comentario y reseña Hablando en esta ocasión de esta banda nueva Para todos ustedes Funeral Champs Con esto que es Universal Existence La verdad un muy buen trabajo de este año 2021 Y ya lo puedes escuchar a través de las plataformas digitales Y también aquí en YouTube Si te ha gustado este video No tienes nada que hacer amigo mío Solamente por favor regálame tu valioso like Las indicaciones de cada video obviamente Suscríbete y sígueme en todas mis redes sociales Así como también activar la campana de notificaciones Para que no te quedes inverneada De los videos que se vayan subiendo aquí en MetaRelease Cuídate mucho Yo soy Eduardo Y nos estaremos viendo en la próxima Con una nueva recomendación Cambio y fuera Y fuera Gracias.